muy buenos días tenga toda la audiencia de bexay de cáceres show y llegó el sábado señores un sábado emocionante quería mencionar recuerden que ya comenzó la copa américa y eso me tiene mi amante del fútbol pues muy contenta y hoy juega venezuela así que sé que mucha muchos paisanos están viendo este programa ya que nos escuchan y nos pueden visualizar desde neutral fm vía youtube también vía bexay de cáceres show en todas nuestras plataformas gracias por estar en sintonía gracias a todas las personas que me escriben diario preguntando a quién voy a tener de invitado pues hoy tengo invitado bastante especial saben que este programa se caracteriza por tener unos invitados de verdad talentosos y hoy me acompaña un invitado que todavía no voy a dar muchos detalles verdad porque quiero darle una buena presentación pero primero quiero saludar a todos los que nos siguen por acá vía tiktok bexay de cáceres show que estamos totalmente en vivo tengo saludos desde ya mariel y saludos anacristina este la negra también está por allí clarisol también está por allí en sintonía desde la triple w punto neutral fm punto net puede seguirme en mis redes sociales arroba bc show piso oficial o bc show piso oficial y también bexay de cáceres show todo pegadito el 809 209 282 para que vía whatsapp escribas a tus mensajes recuerda que el sábado a los cumpleaños también por acá se les va a estar saludando saludos también para allí ya y para lluvia ni lluvia va de lluvia ni lluvia ni lluvia ni de acá de república dominicana pues saludos también para ti tenemos un cantante señores que estuve viendo los vídeos y promete este hombre de verdad tiene mucho talento es mexicano así que ya al decir que tengo un cantante mexicano ya sabemos que hay talento porque los mexicanos de verdad cantan preciosos yo no he conocido un mexicano que cante mal tal vez lo haya pero yo no he conocido en todos los años que tengo haciendo radio un mexicano que cante mal eso de verdad no no lo creo no no me no me no me aparece en la cabeza así que hoy tenemos una conversación con alguien bastante especial se llama juan jose pega juan jose vega cantante mexicano pero primero vamos a ir al corte y en breve volvemos con bexay de cáceres show recuerda la triple w punto neutral fm para que te pegues allí y disfrutes de esta entrevista contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y en entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en neutral fm seguimos son bexay de cáceres show saludos para michael saludos para cine saludo cine gracias por estar acá en sintonía desde bexay de cáceres show también por aquí hace acto de presencia rafael la antigua y bueno como ya lo había mencionado tengo a juan jose vega cantante mexicano hola juan jose bienvenido a bexay de cáceres show aquí por neutral fm y gracias gracias feliz de estar con contigo de salida este un placer veo que eso está muy chulo muy bonito este felicidades y gracias y es un placer un gusto estar en estos nuevos espacios verdad donde la música es lo principal y la farándula me imagino hablaste de fútbol este cuidado que viene méxico viene méxico gracias gracias por la invitación a ti y bueno un méxico venezuela promete ese partido bueno esperemos que yo soy muy honesta yo a mí me fascina el fútbol desde niña pero soy muy honesta yo sé que venezuela de verdad en fútbol bueno no la dábamos no la dábamos y no quiero que no hay que ser honesto pero pero han mejorado los muchachos y hay que reconocerlo han mejorado entonces estoy orgullosa que ha mejorado pero cuando se enfrenten contra méxico hay que tenerle su respeto a méxico porque méxico es muy bueno en el fútbol y no es mentira lo que estoy diciendo todos lo sabemos que en méxico es muy bueno si en las en la copa américa ha tenido buenos papeles en la del 93 llegó a la final con argentina y dejó después de asistir pero son temas más de política y demás pero siempre méxico lo que son estos eventos internacionales ha dado muy buenas satisfacciones de verdad que sigue pues ya vamos a arrancar con vamos de torneo esperemos esperemos enfrentarnos más adelante nos va a llegar la hora de enfrentarnos con méxico oye y tu futbolista mexicano favorito bueno ya no está ya cuauhtémoc blanco era uno de ellos este actualmente hay muchos buenos está el irvin lozano de que juega en europa raúm gutiérrez este pero bueno la verdad es que ahora mismo son mucho joven así es y esta vela que no lo que carlos vela que es un pulgadorazo pero no les gusta ir a la selección que hacemos hoy vamos a aprovechar de saludar a la gente de méxico que está en sintonía gracias están en sintonía que están apoyándote y no y mi familia en canadá también en eeuu o sea que tenemos hoy una audiencia internacional así es vamos a comenzar juan jose vega núñez juan jose cantante mexicano como lo había dicho al comienzo eso es ese ese don de la música cómo influyó o sea de de dónde de vino de dónde vino esa pasión por la música por el canto es algo que he comentado este un tema totalmente innato o de manera natural nacido desde desde las entrañas cuando con mi padre que fue un artista de tríos de música de boleros estuvo en muchos tríos importantes en méxico en uno de ellos uno de los más importantes en el trío los panchos y cuando ya voy creciendo me voy dando cuenta que que ya cantar es de manera natural a los cinco o seis años mis tías me ponían en la casa a cantar en las fiestas a los siete o ocho años se hacían pequeños eventos dentro de la familia y bueno a los diez años promedio junto con mi hermano hicimos yo tenía diez en el más grande el estrompetista iniciamos ya un mundo grande profesional que es la orquesta caña blanca la orquesta más joven de salsa en méxico y de ahí para adelante no no parece todo fueron escenarios giras eventos nunca te metiste en clase de música eso fue natural es no sé bien esa etapa después de manera natural te digo uno nace cantando yo recuerdo mucho a mi padre vocalizando no sé este sobre todo a mis hermanos porque yo era el menor y lamentablemente él partió este al cielo en ese tiempo y nos deja esa herencia sobre todo yo me quedo con la herencia del canto y ya cuando con la orquesta esa exigencia que teníamos al ser los los dueños de la orquesta los al hacer los encargados de la orquesta muy pequeños este nos dimos cuenta mi hermano vas a tener que este la escuela y ya iba a la escuela nacional de música de méxico al 100 centro al conservatorio para prepararme ya vocalmente lo que pasa es que la voz este yo tomaba clases particulares pero la voz ya formalmente se da este a los 18 años el cambio entonces estas clases previas no te permiten estar en este estar en una escuela formal esto esto yo tuve que esperar tomar mis clases antes de entrar a la escuela y ya a partir de los 18 años este formalmente a los 17 ya tú puedes ingresar porque ya el cambio de la voz se da total y ahí fue que ingreso al conservatorio yo cantaba estudiaba ópera también y claro este de la escuela de música tocó piano tocó percusión pero lo mío es la voz muy bien desde pequeños de los cinco años qué género fue el que te dijo este con este me siento identificado esta es la música que me gusta me siento cómodo cantando la cual género fue sin lugar a dudas el bolero el bolero nací con la música de bolero porque después mi casa estaba llena de grandes discos de bolero por mi padre este imagínate yo crecí con los dandy los tres ases los panchos música trascendente a esos niveles y además también esos tríos muchas veces le llevaban serenata a mi madre después que mi dio al cielo este mi madre recibe a detalles de estos grupos de grandes amistades de mi padre y mi niñez fue así pero ya cuando formamos la orquesta este bueno también tengo que decir que la música mexicana este el mariachi por supuesto la música ranchera pues de niño por ejemplo creo y sin lugar a dudas la canción que más he cantado en mi vida ha sido la canción que más he cantado en mi vida ha sido la bikina no desde niño es un tema que yo tengo en mi repertorio porque es un tema que ha ido que he crecido o ha crecido conmigo este este porque canto mucha balada mucha música ranchera pero ya en la esencia de la salsa este se da porque en ese tiempo en los finales de los ochentas la salsa estaba como en ese boom a nivel mundial este la salsa romántica la salsa erótica este y por supuesto en México es un país muy cosmopolitan una metrópoli bastante grande la ciudad de México si no es que la más grande del mundo por muchos años y llegaba a todo destino de música entonces la salsa nos nos arrojó mi hermano toma la decisión de armar la orquesta y ahí arrancamos bien nombraste la bikina que oye tremenda 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 canción tremenda música las rancheras que mencionar un cantante mexicano lo primero que se viene a la mente es la música ranchera y y sobre todo la forma o sea como como cantan la ranchera o sea eso es algo como que es un patrimonio es algo o sea la música ranchera es México así de sencillo si mira tengo un tema con eso porque hay gente que y lo voy a decir claramente porque siempre lo expreso por ejemplo el traje de charro bellísimo traje de charro este bellísimo portarlo saber cuando cuando tú estás ejecutando este a mí de verdad me ha tocado lamentablemente este ver que la gente tiene su desconocimiento porque mucha gente que se viste de mariachi o de charro en este caso que es el nombre es traje de charro aunque seas parte ya el mariachi es la agrupación entonces este de verdad de verdad se perdona porque se entiende que es desconocimiento pero utilizar un traje de charro es como utilizar un traje militar para nosotros entonces quien porta un traje cuando yo lo he portado con mucho orgullo yo no lo porto siempre porque mi corte de artista este es como me ves o sea una un aspecto más general porque aunque yo canto de todo este en los shows pues lógicamente ya tengo una personalidad pero sin lugar a dudas yo he portado mi traje muchas veces este y cuando veo que lo utilizan y empiezan a utilizarlo de manera que como de burla algo así como no tanto la burla sino lo utilizan este sin conocimiento de lo que se está haciendo de portarlo muchas veces se parten los chicos y piensan que eso es lo normal este y bueno si podría caer ahí la parte que comentas pero es lamentable es lamentable que cuando tú haces por ejemplo yo canto salsa que he respetado de la salsa todo porque la salsa no es un ritmo de nosotros es un ritmo aunque es más mundial que no se le se ha dado esas controversias hay que reconocer que la salsa o sea mi salsa empezó a sonar este con más características a partir de que yo llegué al caribe o sea yo hacía salsa y muy buena en méxico pero tengo que reconocer que mi carrera de solista que arranca acá este empieza a 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 tener estos toques más reales no este naturales de los boricua de aquí mismo de de los dominicanos de los cubanos de ustedes este en venezuela también en colombia que se hace muy buena salsa pero hay que darle lugar este sin lugar a dudas aquí por ejemplo johnny pacheco yo todos mis amigos aquí en dominicana que que me permitieron ir formando de hecho mi arreglista es venezolano este aunque yo trabaje he trabajado aquí con los grandes arreglistas como ramón orlando este tengo música también de mario díaz que es un compositor muy importante acá que le hacía música a que le hacía música a gilberto a celia a todos los grandes de la salsa entonces yo entiendo que si vas a hacer la música aparte tienes de respetar las esencias que es lo que hemos hecho mejorarlas aportarle y eso es lo que a mí me ha encantado hacer música de calidad música con mucho sentido musical respetando claramente el patrón la esencia de la salsa confusiones muy definidas confusiones muy claras y que aporten al tema por ejemplo si yo hago un cover ese cover ese cover tiene que ser mejor que o sea intentar le aportar al tema original entonces me sucede que para el mariachi lo han agarrado como dices este muchas veces como nada más que el mariachi ahí que la guitarra que o sea señores este pues con la pena pero que eso no es la música mexicana este no se confundan como tú dices yo mismo al interpretar un tema este pero la gente aquí lo bueno es que tampoco la gente la engañas la gente sabe lo que pasa es que mucha de la gente este muchas veces en las fiestas pues es un relajo y pasa esos temas desapercibidos pero la gente que conocí escuchándote a ti hoy expresarte o sea es verdad este a mí por ejemplo cuando aquí yo canto un mariachi o sea no hay nadie que me que me haga sombra en eso nadie te iba a preguntar porque sabemos que en méxico cuando cuando es algo cultural lo que lo que se está expresando son muy celosos y delicados con eso o sea si vengo yo y me empiezo a burlar de méxico yo creo que bueno voy a dar res a todo lo que yo me sé y por una parte me gusta que sea así porque lo que es cultural de cualquier país porque nosotros estamos en dominicana y si yo me meto con algo que amen los dominicanos tengo problemas sí claro y en méxico es igual y en todos los países me imagino es igual y es el deber ser pues porque uno tiene que defender su cultura y lo suyo hay que defenderlo pero en cuestión de él de la música mexicana me parece que son bastante rígidos en eso sea como que mantén tu perfil serio haz tu música y valórala porque nuestra música sí porque pero tiene que ver con no solamente con la música tiene que ver con lo que acabas de mencionar que tiene que ver con la cultura porque cuando tú corrompes tu cultura corrompes todo sí entonces nosotros somos muy este patriotas como nos llaman y nos caracterizan como eso pero es porque desde niños no nos introducen a ese nivel o sea nacemos con hice y hay una educación totalmente de la cultura estamos hablando que venimos de culturas de las más importantes del mundo en nuestro caso o sea la cultura maya la cultura azteca o sea culturas a nivel mundial que trascendieron este y hay muchas otras que hay entonces eso se refleja en todos los aspectos de todas las ramas de la vida porque una de ellas pues es la música y tiene que ver con eso o sea no es la defensa solamente musical parece ser que es desde la todas las esencias y todo el mundo o sea en todo el mundo donde un mexicano se para este por naturaleza se le da pero tiene que ver con que todos este cuando nos educan este a todos los niveles siempre es esa misma inducción de importancia hacia nuestras culturas y eso es lo que ha mantenido nuestra tierra hoy está es un país que ha sufrido también como como todos los países de centroamérica y sudamérica pero creo que hoy méxico ha podido tener un antes y un después a través de sus nuevas personas que lo están comandando allá en méxico este porque ha resurgido mucho que de lo que nunca se perdió pero no se le daba énfasis que es precisamente el sostenimiento de nuestras culturas y de este de darle realmente la importancia a todo lo que conlleva este en el mundo pues por ejemplo la música se ve reflejada hoy en méxico está el número uno en música y lo estuvo mucho tiempo y quiere decir que la defensa no tiene que ver con hablarlo solamente sino con acciones si lo digo porque por ejemplo el traje de charro y la música de ahora puede que haya algún mexicano que es joven porque son los jóvenes que como que quieren cambiar que quieren no cambiar quieren innovar pero buscando innovar están dañando algo y puede que se visita de charro pero quiera modernizar y se malinterpreten el estilo musical y ahí es donde ocurren los los problemas por así decirlo y más la música que hay ahora que de verdad tengo que decir la música por respeto a esas personas que consideran que hacen música pero la música de méxico moderna entiendo que mantienen la esencia aunque es moderna y eso está bien o sea mantienen los instrumentos este me parece bien que que ellos en su of en su outfit estés puedan no está yo no he visto a nadie que de méxico que juegue con el traje o con la vestimenta lo he visto afuera o sea gente que que hace vídeos que pone a un mariachi tocando cumbia o que pone o sea una loquera alguien que sencillamente le guste la música mexicana y a mí se me da bien cantar mexicano por ejemplo yo a bien cantar mexicano se me empiezo a vestir como mexicano empezó a cantar y ya allí la cosa como que o lo hago bien con respeto o no lo hago sí porque o apórtale o sea hazlo con aporte también porque no no es que no le no es que no tengas tu esencia o sea o que te tengas que cuadrar pero si ya tomas las líneas como deben de ser y vas a tomarte un la la el grado de poderte vestir pues entonces hazlo y aparte de que cumplas con con esa este grandeza porque hay mucha exigencia o sea no cualquiera dice solitaria camina la vikina la gente se pone a murmurar dicen que tiene una pena dicen que tiene una pena que la hace llorar o sea no cualquiera mantiene todo lo que conlleva esas líneas melódicas no entonces apórtale si tú le aportas y aparte cumples este pero es una cuestión de opinión al final esta es libertad y sobre todo en la música pero si en un escenario este a mí siempre me verán esté haciendo música de calidad este música para la gente que le gusta la buena música y lo demás este pues al final es libre no también háblame de tus temas musicales que vi esta mañana varios vídeos oye el primero bueno yo porque lo tengo aquí en el teléfono y si después me salgo del directo pero el primer tema que me mandaste el primer vídeo al comienzo sea por lo por el tono musical se me parecía a carlos vives si no sé si te lo han dicho si bueno lo que pasa es que precisamente logramos eso hubo un momento en mi carrera que entró muy fuerte el tema urbano este y la tendencia era que las letras estaban muy muy mal y yo no sé si recuerdas que que ya la gente estaba atacando demasiado el el género urbano por eso aunque siguen pero nunca me he metido en ese tema pero al contrario de eso lo que dije bueno vamos a hacer música también de ese estilo pero considero que se puede hacer con calidad entonces ese tema es un músico es una música urbana latina este tiene un una fusión de ritmos muy latinos de hecho el videoclip se grabó en miami en esos momentos del boom del reggaeton y de toda esta música actual pero si hicimos una gran fusión de instrumentos el tema se llama para que me quieras de hecho tengo que decirlo es de un venezolano este me lo escribió él este él radica creo que en en otro país de sudamérica y me lo envía y cuando oímos la el estilo mi arreglista que también es venezolano dice esto me suena como vamos a hacer algo muy muy moderno entonces eso es lo que escuchaste ahí hay ahí ahí tiene un poco de reggaetón tiene un poco de vallenato no no esté muchos metales y la letra es bellísima entonces eso fue lo que quisimos mostrar que también se puede que me decían en miami bueno es un tema de hecho que estuvo en en htv como número uno y me decían lo que pasa es que tú cantas bonito este está como muy cantado y la música urbana no se acostumbra a escuchar así o sea como que siempre es el mal hablar o mala adicción pero este no yo le dije pues para mí yo prefiero que te quedes así como tú no 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 nada de mala adicción jamás ni nada de eso por favor este porque de verdad yo sé que bueno ya estamos en el auge de la música urbana lo que lo que yo no tolero es que tengas que decir de 100 palabras 90 obscenas no o sea tiene que entender que si uno va a una discoteca uno quiere disfrutar uno quiere bailar pero oye o sea no hace falta para hacer buena música no hace falta decir 500 groserías de verdad que no yo he escuchado música que ni una y ha sido excelente y eso es lo que lo que se le quiere a los cantantes eres cantante oye demuestra que eres cantante no vulgar porque vulgar es una cosa y cantante es otra cantante con su equipo de trabajo su agrupación sus instrumentos su vocalización o sea canto no cualquiera canta porque si no yo fuera cantante también eso a eso lo que a eso es lo que hoy tú quieres sentarte aquí decir que eres cantante oye pero sea un cantante o sea a una orquesta buena canta bien modula bien no tienes problemas para modular métete en tu colegio haz tu cursito haz algo ayúdate para que des lo mejor porque va a haber personas que van a ir a comprar tu boleta tres mil cinco mil diez mil veinte mil pesos pero yo quiero pagar veinte mil pesos a escuchar un cantante no escuchar a alguien que me va a decir cuarenta groserías no bueno no sé yo ahí no me meto mucho porque la verdad respeto o sea no hablo más no no hablo de nadie si no se le respeta pero pero sé que pueden dar mejor mejorar lo que sí creo este y lo hago este de mi parte siempre haré buena música siempre tendrán en mí una opción y creo que ha sido buena siempre de este siempre la gente me busca en internet o esté en otros países de mi música camina bastante bien me he ido a conciertos a presentaciones a otros he tenido la oportunidad de visitar muchos países entonces y aquí este sigo ofreciendo en mis shows este eso mismo siempre va a haber buena o sea considero que la única forma de combatir ciertas circunstancias es ofreciendo teniendo que la gente tenga la opción si no la tiene tampoco si nosotros los que hacemos este un estilo de música como pudiéramos llamarlo de calidad porque para otra música para otra gente podría ser diferente pero hay pero hay que seguir en de mi parte siempre seguirá viendo producciones siempre seguiremos este dando ese tipo de calidad a la gente de para que tenga la opción porque de otra manera este pues decir decir que una cosa u otra es mejor este definitivamente eso ya en esta apertura además con los medios digitales y todo lo que aperturó el internet pues es este imposible pero si ponerle a la gente en la opción de que pueda caminar su oído de mejor manera o sea que él es lo que yo digo pero él colorea las cosas yo soy más directa pero él colorea las cosas está bien está bien está bien yo quedo aquí como la yo quedo como la mala está bien bien juan has grabado algún vídeo aquí en república dominicana o lo tienes en mente bueno no mis producciones están aquí este para que me quieras fue en miami pero todas mis producciones se han al tecido en al tecido la república dominicana venga yo tengo ya 11 12 años acá este como te comentaba bien a temas de trabajo y cuando veo que ya me voy a establecer aquí este empiezo a hacer las producciones acá y si mi carrera definitivamente de solista arranca en república dominicana y tengo que decir que si ha aprovechado este pues toda esta belleza natural que tiene la república dominicana sus playas sus ríos o sea mis vídeos están hechos acá o sea que vídeo romántico una playa de esta tengo vídeo en playa el tema y volveré tengo en el alcázar este a mí me encanta esa mujer tengo en ríos este duele el corazón o sea hay una diversidad de temas este he buscado siempre bueno provincias como tú y que hice el tema no me pidas perdón este por cierto de la banda ms tengo covers este que se adapta bastante bien hice el tema de cristiano dal de los besos que te di y algunos tienen vídeo algunos no este viene tema nuevo original completamente en un tema que va a hacer a trascender en el tema de méxico con república dominicana o sea esta esencia que yo he puesto acá con con todo lo que me ha me ha este he vivido y con todas las vivencias que tengo aquí en república dominicana todo este amor que yo le tengo a rd plasmado en un tema de unión entre méxico y república dominicana que además está de moda también como hemos visto méxico y el maestro mario díaz que te comentaba que le un compositor de gran esencia este de gran trascendencia a nivel de la salsa con grandes artistas como gilberto frank y ruiz celia oscar de león etcétera este me hizo este tema yo le conté que era lo que quería y logramos el tema cruce de banderas que habla precisamente de mi amor y del amor este recíproco que hay entre méxico y república dominicana entonces ahí ocuparemos en este vídeo clip pues todas las esencias del país no y también de méxico y cómo ha sido la receptividad de dominicana contigo siempre ha sido buena siempre tuve he tenido de todos los yo he estado en los mejores escenarios de aquí en todos los escenarios en los medios de comunicación en las presentaciones no por nada me va muy bien pero ya eso es siempre lo he dicho algo que me hizo quedarme en el país es su gente este la gente es muy muy amable muy noble este le encanta a la música y puedo decirte claramente que que me ha ido muy bien este tengo que reconocer que mi carrera como solista fue aquí que despegó y todo el trato que he tenido y bueno también este tengo que decirlo ahora ustedes también mucho de venezolano que llegó aquí al país este me han como hoy que tengo la dicha de estar aquí contigo que te agradezco este también en otros espacios este donde hay gente de tu paisanos tuyos que también este me han apoyado bastante en este tema de los medios o sea que también hay gente muy buena de de venezuela haciendo bastante trabajo en los medios y tengo que decirlo este han aportado también a al crecimiento no o sea de la expuesta exponenciar mi música también si bueno como lo había mencionado en oportunidades que en venezuela yo comencé radio a los 20 años no voy a decir qué edad tengo porque ya llegué a la edad que no digo la edad entonces lo que pasa que me veo jovencita eso gracias dios me bendijo que me veo súper joven que bueno pero si me en venezuela obviamente entrevisté cantantes entrevisté infinidad de personas políticos también y aquí pues quería seguir haciendo radio no obviamente como en venezuela que era señal abierta tuve gente un carro me escuchaba y todo eso pero vamos trabajando para eso como como todo todo el que llega a otro país tiene que trabajar mucho hasta que por fin pueda lograr los objetivos que eso me comentaba antes de empezar el programa que uno primero empieza tocando todas las puertas y trabajando fuerte hasta que por fin ya ya reconocen que eres un buen músico ya reconocen tu talento y pues ya las cosas comienzan como a fluir más a ser un poco más más tranquila y se logran se logran lo que se quiere me encanta el estilo de música y la variedad de tu música he entrevistado venezolanos aquí eduardo márquez que cantó el viernes me invito me dio la entrada y todo eduardo dónde está eduardo disculpa que no puede estar en tu presentación bueno nuestro operador lo vio eduardo excelente cantante también salsa bolero de todo pero bueno si cuestión de trabajo a las 10 de la noche yo salgo del trabajo y él se presentaba a las 9 y por más que bueno no se pudo pero me encanta tener ese apoyo sea poder apoyarle en lo que pueda a todos ustedes a todos los músicos de todos los países que puedan acercarse aquí al programa y compartir un rato de las experiencias de sus proyectos de todo lo que han hecho en sobre todo aquí en república dominicana y es como mi granito de arena para todos ustedes pues ya son yo entrevistado personas yo entrevisté a alguien no es sin nombre que comenzó tocando puertas de radio radio y la primera persona en esa radio que la entrevista fui yo pero y ahora ya tiene un nombre saso solo que bueno hay personas que se olvidan también de quienes los apoyaron eso está mal pero son cosas uno conoce de todo un poco y hay que hay que ser humilde y que este si tengo que ir para allá una entrevista voy me voy a conocer las personas que ven en esta radio no es la misma que ven otra radio así te vas dando a conocer por todas partes y eso es lo importante que que la gente sepa de tu música de tu talento y lo que tienes para ofrecer si yo quiero que cantes en mi boda como me comunico contigo juan eso es muy fácil porque eso eso es importante porque hoy es sábado señores hoy es sábado y hay pachanga esta noche claro no es lo más fácil de cómo te localizó que para estar localizados y más para ese tema bueno ahí está César Vázquez que está que está haciendo la producción ahí este con él tenemos los números en la este en las redes sociales que por cierto hemos sido premiados también en tema de redes sociales he sido salsero del año en redes sociales en premios conga de la salsa y tenemos los canales está el canal de juan jose vega en youtube el instagram vega juan jose 13 vega juan jose 13 en el instagram como dice cuál es mi cámara este vega juan jose 13 en el instagram este juan jose vega en youtube en facebook juan jose vega también no hay ciencia para eso en estamos en tiktok cantando por supuesto no haciendo nada todo es que en mi carrera todo es canto show este verdad entretenimiento musical vocal está el ocho cero nueve siete cinco seis dieciséis cero nueve ocho cero nueve siete cinco seis dieciséis cero nueve llamen porque de verdad que ahorita estamos este bien gracias a dios trabajamos todo el año este lo de diciembre si no llaman desde ya ya en diciembre después este se van haciendo espacios pero de verdad que tenemos mucha mucha fiesta este muchas presentaciones este muchos cumpleaños no a veces nos nos llaman para hacer serenatas este con este tema de la música mexicana y el dominicano te pide serenata sí claro claro le llaman ellos le llaman serenata este en su estilo para nosotros una serenata es llegar con los mariachis esa con el mariachi este tocar y empezar cantando no llegan así o sea la serenata de méxico es sorpresiva por ejemplo tú estás con la novia y la novia se enojó entonces tú dices híjole qué hago bueno pues tráete un trío y y debajo de la afuera de la casa si la aviso previo ni nada 12 una de la mañana como las novenas sí sí así eso para nosotros esa es la serenata o sea lo sorpresivo o con un mariachi ya si llegas con el mariachi y aquí cómo es la serenata entonces como como más planeada o sea como que ya es ya la gente sabe que tú vas a estar este ok ya que ya están con comida y todo es más un evento como que hoy es la fiesta de mi abuela y va a llegar juan a cantar exacto él va a llegar como las 10 y tal a eso le llaman así como una serenata sí este podemos hacerlo con mariachi por supuesto con muchas veces se hace con las pistas verdad un show de pico en pistas musicales ahí tienen ventaja porque ahí hay música variada de todo este con media banda ya eso es más una presentación para fiestas estilo de bodas 15 años graduaciones este cuando se hace con la banda también este para fin de año no de muchas cierres de empresas y demás y presentaciones este en tarimas en muchas tarimas muchas veces es se hace con pistas o con con músicos va a depender de su presupuesto exacto ahí está el detalle o sea la ventaja es que al final el artista lo tienen ustedes yo sea de cualquier manera este van a tener buena música ya sea este la verdad es que es muy cómodo eh muy cómodo eh hacerlo con con las pistas porque puedes tener ese sonido bastante bueno muchas veces con las bandas o con los músicos cuando no están microfoneados y que no hay audios correctos a veces dicen ah que el del guitarrón andaba así o el del bajo el de la percusión o también por el espacio si son muchos músicos entonces tiene que ver con los espacios este normalmente cuando nos César se encarga de todo eso este de de todo lo que es la logística cuando va a ser con banda el el audio este tiene que ser el audio correspondiente para la para el tema de la voz de de los instrumentos entonces llamen que se le busca la vuelta como dicen aquí bueno ya saben pueden contactar a Juan excelente tu participación Juan de verdad que para mí es un placer tenerte aquí en los estudios de Neutral FM en Bexayda Cáceres Show me encanta como ya lo había dicho al principio entrevistar personas que oye de calidad que son músicos buenos que saben lo que están haciendo no es que hay no yo quiero es entrevistar a la DJ no 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 sino que personas completas que te puede cantar una ranchera te puede cantar balas te puede cantar lo que tú lo que tú pidas al momento y sé que son personas que que pueden hacer un buen show que pueden de verdad alegrarte el compartir que estés haciendo entonces de verdad te tengo que felicitar Juan gracias gracias Juan mexicano aquí en los estudios de Neutral FM y saludos a toda la gente de México excelentes cantantes no me puedo quejar de verdad y desearte siempre que que tengas mucho éxito en todo lo que lo que realices y sabes que Neutral es tu casa puedes venir cuando quieras no gracias de verdad que complacido de esta mañana que si a veces cuesta levantarse en sábado pero vale mucho la pena yo nunca digo que no y y júralo que a ti no te diré que no cada vez que me invites este estaré también con con gusto y placer y bueno pues para el público si nos dejan dale pues para cantar si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan abrimos con las nubes abrimos con las nubes tencio pelo y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos si nos dejan si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos si nos dejan si nos dejan si nos dejan si nos dejan muy bien muy bien y bueno hemos llegado al final de este programa señores gracias por estar en sintonía de Bexayda Cáceres Show con cariño para todos ustedes todos los sábados de 10 a 11 de la mañana gracias a todos los que estuvieron en sintonía a Milagros que está por aquí a Lira que está por acá Martín Inzan Carmen Belkis Nana también estaba por aquí Katy Katiuska Laboricua Miguel oye esto estaba full gracias a todos por estar pendiente de Bexayda Cáceres Show los quiero mucho un abrazo y nos vemos el próximo sábado chao chau chau